El descontrol de su mar y la posible venganza de iglesias, dos amenazas para la investidura de Sánchez. Es la misma de noticidantes, pero añade dos cosas. Ojo, si no hay ministras podemitas, no habrá gobierno de Sánchez. Y Sánchez se creía que se había quitado a Belarra y compañía. O ministras podemitas, que seguramente va a querer un par de ellas o tres, ojo, se va a coger una cuota bastante grande para tener cinco diputados, supuestamente, o no hay gobierno. Y a iglesias ahora mismo lo que le conviene es que no haya gobierno. Y esto es importante, no le conviene que haya gobierno para tumbar directamente a Yolanda Díaz y luego, lógicamente, que Podemos, que creen que ya toca a fondo, pues se recupere, digamos, con todo ese voto que forman su mar. Bueno, yo creo que ahí dependerá de si puede más el odio personal o el proyecto que quieren alcanzar. Yo espero que, bueno, hay muchas incongruencias dentro de esos partidos. O sea, recordemos que el PNV y Bildu en menos de un año, en un año aproximadamente, van a tener las elecciones autonómicas y Bildu ya supera al PNV. Eso quiere decir que si forman un gobierno nacional, va a haber ahí unas incongruencias importantes. Las propias incongruencias que hay entre Esquerra... Pero, digamos que, eso está claro, digamos, la incongruencia, pero sobre todo, el análisis del señor Iglesias. ¿Puede ser este momento a la venganza de Iglesias? Porque los tiene a todos. Tiene a Sánchez en el punto de mira, tiene a Yolanda Díaz en el punto de mira, y ahora mismo se está hablando de Esquerra, de CIO, etcétera, pero se le ha olvidado de él. Y sin él no hay gobierno. O sea, el chantaje de Iglesias a Sánchez va a ser tela. Claro, pero yo, más que venganza, creo que lo que hay es un chantaje. Y lo que está pidiendo es su cuota de poder. Pero la cuota de poder, tanto de Podemos, de Pablo Iglesias, que es marxista, marxista, absolutamente radical, si puede haber un marxismo que no sea radical. Yo creo que el marxismo es intrínsecamente perverso, el comunismo. Pero todos están pidiendo su cuota de poder. Y el problema es que Pedro Sánchez se lo va a tener que dar. Y la cuota de poder que cada uno de estos está pidiendo es precisamente para destrozar España. Que destrozar España es destrozar el bienestar de los españoles, no es otra cosa. Y cuando está el nacionalismo catalán pidiendo la condonación de su deuda, lo que está pidiendo es que el camarero, el mecánico de Extremadura, de Madrid, de Valencia, pague la fiesta nacionalista independentista a Cataluña. Al nacionalismo catalán, no a Cataluña, al nacionalismo catalán. Lo que hayan podido robar o presuntamente robar, acordémonos, cuando Maragal dijo que el problema del gobierno era el 3%, en el que indicaba que ahí había algo, eso ha quedado sin dilucidar qué pasaba. Y eso es lo que están pidiendo, que nosotros financiemos eso.